Según el economista Marco Aurelio Peña, el ciclo de recesión económica en Nicaragua se volverá más complejo. Recordemos que hay un proceso indefectible que es una crisis política desde 2018 a nivel interno a lo que se sumó el shock externo de la emergencia sanitaria del COVID-19 y eso ha venido a volver más complejo todavía el ciclo recesivo, es decir, el ciclo económico de recesión económica nacional que también es una recesión económica global llamado el gran confinamiento. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, ha provocado un cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, ha disminuido la inversión nacional y por supuesto también lo que ha sucedido ha ahuyentado la inversión extranjera. El flujo de remesa monetaria ha registrado un comportamiento mucho más dinámico que el flujo de inversión extranjera directa y al haber cierre de empresas, reducción de jornadas laborales, rotación de personal, disminución en los niveles de productividad y de producción, entonces se ha disminuido el empleo, elevándose la tasa de desempleo, elevándose los niveles de subempleo y por supuesto engrosando muchísimo más el ejército de personas en el mercado laboral informal que ronda cerca del 70% del mercado laboral nicaragüense. Peña también dio a conocer las premisas que pueden mitigar este golpe en la economía del país. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es, está condicionado por supuesto por factores objetivos. Este año se espera una recuperación económica mayor que cero y menor que dos positivos en términos de crecimiento económico. Eso implicaría que hubiese una desaceleración de esta escalada de desempleo y cierre de empresas. El gobierno tendría a disposición el gasto público, pero teniendo como contrapartida el endeudamiento y movimientos financieros que implicarían quitarle recursos a otras instituciones del Estado. Para Noticias 12, Helmut Canale.